La Sala Martín Chirino de San Sebastián de los Reyes recibió una jornada más una actividad con un gran componente poético. Solo el fuego convocará el amor fue el encuentro que reunió a una docena de amantes del verso alrededor de esta acción poética. Es un pequeño recital, porque en poesía todos tienen que ser pequeños, creo que más de 40 minutos de poesía es una falta de respeto para el público. Donde hay trabajo visual, porque yo hago poemas visuales o videopoemas, como queréis llamarlo. Y después lo que voy a hacer es leer poemas de un nuevo libro que todavía no tiene nombre. Es la primera vez que lo leo, o sea que estoy un poco entre el terror y el entusiasmo. Protagonizada por la actriz y poeta Graciela Báquero, este acto vivió y convivió con una envolvente atmósfera poética, con sonidos para la construcción de puentes y con la llama de una hoguera donde los presentes se reconfortaron alrededor de la literatura en verso. Todo ello fue posible gracias a apoyos sonoros y visuales, acordes con el recital que Graciela ofreció. Llantos infantiles. Tirar del ancla, arrancar su manojo de algas avisales. Esta actividad es la penúltima programada por el Centro de Estudios de la Poesía para este curso. El fin de fiesta será el próximo miércoles 21 de junio a las 7 de la tarde. En esta ocasión, los miembros del centro serán los protagonistas de la última acción poética de la temporada.